Los beneficios de hacer ejercicio son múltiples, pero adquirir el hábito de practicarlo al aire libre los aumenta, ya que la mente se libera de la ansiedad y el estrés. En entrevista, el doctor Franco Pedro Sánchez Cruz detalló que la práctica de ejercicio al aire libre permite que el sol estimule la producción de vitamina D en el cuerpo, la cual fortalece los huesos. Tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel de todo el sistema nervioso. Entonces, hacerlo al aire libre trae más beneficios. De por sí el ejercicio es muy sano, es muy recomendable, pero hacer ejercicio al aire libre trae un plus, digamos. ¿Cuál sería ese plus? Primero, pues que disfrutamos más el aire fresco, disfrutamos el paisaje. El sol estimula la producción o la síntesis de vitamina D. La vitamina D es muy importante para la estructura ósea. Sánchez Cruz dijo que debido a que el país ocupa los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, es necesario que los padres inculquen este hábito a sus hijos a temprana edad, pues con ellos se previenen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, así como la obesidad infantil. El ejercicio se vuelve un hábito y una droga para una persona. Entonces, siempre es recomendable. Obviamente disminuye la obesidad, ayuda a disminuir la presión arterial, disminuye los problemas de diabetes, duerme uno mejor, está uno de buen humor, no está uno con esa neurosis ahí, no agarrándose y operándose con la esposa. Entonces, siempre es recomendable. Sobre todo, como les comento ahora, en México somos el número uno en obesidad infantil. Entonces, qué mejor que los papás o la familia entera haga ejercicio y sobre todo al aire libre. El médico señaló que la hora más indicada para realizar actividad física es por la mañana, pues así el cuerpo se mantiene estimulado y activo durante el resto del día, por lo que recomendó a las personas evitar hacer ejercicio durante la noche ya que esto podría causarles insomnio. Se recomienda más temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está más limpia la ciudad, temprano está más despejado, está el cuerpo más apto, ¿no? Más, digamos, tenemos la energía, la pila cargada. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.